El abogado y político Noel Vidabren confirmó a UOS TV que oficializará su precandidatura presidencial el próximo domingo 11 de abril, en la presentación del bloque de centro-derecha, que no posee ningún partido político con personería jurídica. Me critican de que solo aparezco cuando hay elecciones, pero obviamente son críticas absolutamente absurdas de gente que como no tiene mucho que decir, pues tiene que criticar. Yo les recuerdo nada más a todos los nicaragüenses que por 10 años, desde que llegó el sandinismo al poder, todos los lunes, en el programa de Jaime Ariano en La Nación, el que debatía y el que hacía ver los problemas del país, la dictadura de Ortega, la destrucción de la democracia y de la institucionalidad, era yo. El político señaló a la coalición nacional de estar dominada por sandinistas a través de integrantes del movimiento UNAMOS, que antes se llamaron Movimiento Renovador Sandinista MRS, por lo que descarta algún diálogo con este bloque opositor. Nosotros hemos sido muy claros en decir que vamos a tratar de contribuir a la construcción de una gran unión de centro-derecha, que rechace al sandinismo en su totalidad, que rechace la dictadura de Ortega, y todo lo que huele a socialismo y sandinismo, aunque se disfracen con otros nombres y con otros colores, ¿verdad? Por consiguiente, estamos rechazando a la coalición como plataforma. Nosotros sentimos que con la Alianza Ciudadana hay una similitud en los planteamientos de centro-derecha y creemos que es importante tener un acercamiento. Con quienes sí desea reunirse es con la Alianza Ciudadana, conformada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por lo que podría buscar ahí la inscripción de su precandidatura en elecciones primarias que esta plataforma ejecutará. Pero creo que de todas formas el proceso ahí es totalmente abierto. Entonces, a cualquier ciudadano que haya mostrado su interés en público, entiendo que de ser precandidato, entiendo que esa es la condición de la Alianza Ciudadana, y en ese sentido, pues, el bloque decidirá el domingo, pero es una opción abierta y perfectamente bien podríamos tomar esa opción. Esta sería la tercera ocasión que Vidalro en muestra interés de llegar a la CIA presidencial. En las elecciones de 1996 participó con el Partido Conservador de Nicaragua y perdió. Y en las elecciones del 2001 lo haría nuevamente, pero al final declinó su candidatura. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.